Volvemos, Deportes vuelve más recargado que nunca, tuvimos una semanita por ahí de descanso justa y merecida Pero volvemos y por qué no volver con invitados de lujo Y es que hoy en Deporte al Día nos acompaña Javier Ojeda Jiménez Vamos a darle la bienvenida pero también vamos a presentarlo Periodista graduado en la Universidad de las Américas Trabajó en Radio Municipal, Radio La Red, Radio Sensación, Radio Ecos de Rumiñagú Y actualmente se desarrolla trabajando en Radio Pichincha Universal en Quito Además de eso, relator y presentador de partidos de fútbol Necesitamos unas clasesitas por ahí, las vamos a pedir ya al finalizar el programa Y eventos deportivos también Y además de eso, productor y locutor de notas informativas como editor y productor multimedia Bienvenido Javier desde la capital de los ecuatorianos Qué gusto tenerte acá hoy Hola Malena, hola con todos los seguidores Muy buenas noches Estoy muy gustoso de estar con ustedes en este espacio Bueno, la idea de hoy no se los anunciamos antes porque era una cosita que se la teníamos preparada Y es que hoy vamos a hablar un poco, vamos a debatir más que todo Porque esto no es casi análisis ni crítica Es debatir acerca del desarrollo que tuvo la selección ecuatoriana de fútbol Puntualmente en Copa América Teniendo también en cuenta que arrastramos ya resultados negativos Desde la eliminatoria rumbo a Qatar 2021 Entonces acá tenemos a un maestro del fútbol Siempre lo decimos, tenemos invitados, grandes invitados Pero hoy Javier nos va a ayudar desde su punto de vista A ver cuál es la situación Javier De la selección ecuatoriana de fútbol en estos momentos Que bueno, no atraviesa quizás por su mejor momento Por los resultados que se ha tenido se puede decir, ¿no? Sí, sí, sí Es un contraste Justo como lo acabas de decir Un 2021 extraño para la selección ecuatoriana de fútbol Que por suerte clasificó la siguiente ronda de la Copa América Pero no ha logrado ganar No ha logrado ganar en torneos oficiales en este 2021 Sí, ganó un partido amistoso en Quito contra Bolivia Pero finalmente en los torneos que cuentan No termina sumando esta victoria de Ecuador contra Bolivia Y digo que es un contraste porque De lo que pudimos observar Con la selección ecuatoriana de fútbol En la temporada 2020 A lo que estamos observando hoy Es un cambio brutal Hay varios aspectos para tomar en cuenta Por qué le está yendo mal a Ecuador Y es que algunos de los jugadores que son ahora titulares El año pasado lo fueron Tanto en la selección Como en sus equipos Y ahora hay un cambio también interesante para ellos Porque no juegan en sus equipos No juegan en sus equipos Entonces eso cambia muchísimo El funcionamiento de estos futbolistas Dentro del terreno de juego A decir, Moisés Caicedo La gran revelación La joya de Ecuador Salido de Independiente del Valle Cuando estuvo vistiendo los colores del amarillo, azul y rojo de Ecuador Él fue titular en Independiente del Valle Tanto en la Liga Pro Como en la Copa Libertadores de América Por eso lo llamaron a Ecuador Temporada completa jugando El tema de Pérez y Estupiñán También jugó muchos partidos En el Villarreal Ángelo Preciado Lateral por derecha de Independiente del Valle Jugadores que son titulares Pero que en la temporada actual No han visto la misma suerte No han corrido con la misma suerte En sus equipos Moisés Caicedo en el Brighton No juega Pérez y Estupiñán estuvo lesionado Quedó campeón con el Villarreal Pero claro, en la banca de suplentes Y Ángelo Preciado Que ha tenido un cambio interesante En su paso con el Jens de Bélgica Ahí estamos con audio Nos mencionabas varias cosas Pero me gustaría arrancar por algo puntual Antes ya de desarrollarnos En el tema de jugador Y también de la hazaña Que hace también Alfaro Al presentar la alineación que presenta Después nos vamos a ir un poquito a eso Pero me gustó lo que decías del contraste Porque Ecuador venía de un 2020 Fenomenal por así decirlo Teniendo resultados que quizás En nuestra vida Nos imaginamos tener un 2020 así Pero puede ser Te pido a ti tu opinión Mucho más crítica y técnica Puede ser que haya sido Porque Ecuador venía arrastrando Primero que no teníamos técnico Que el técnico se iba Que el técnico venía Que bailábamos de allá para acá Y puede ser que haya sido Un punto en el que las demás selecciones O países Los hayamos tomado confiados Para tener ese nivel de resultado Que no se ve reflejado De la misma manera este año Entonces ¿Puede ser ese un punto Para que pase lo que pasa Con Ecuador hoy? Vaya Es que En el 2020 Tuvimos Como rivales A las selecciones top ¿No? De Sudamérica Sal contra Argentina Después jugar contra Uruguay Luego Colombia Por ahí Es complicado ¿No? Pero Más allá de Si es que los oponentes Se muestran confiados Porque Ecuador Me parece que solamente Es favorito Contra dos selecciones A nivel Del continente En las eliminatorias Que son contra Venezuela Y contra Bolivia Después cuando toca jugar Contra Perú Cuando toca jugar Contra Colombia Chile Argentina Brasil Uruguay Hasta Paraguay Somos inferiores Y siempre vamos a ser Los que no son favoritos Entonces me parece Que va un poquito Más allá Del favoritismo Sino De Cómo venían los jugadores Venían jugando Valga la redundancia Venían teniendo minutos En cada uno De sus equipos Y además Un poco El concepto Del director técnico Alfaro También pegó Bastante Porque Claro Toma la selección Un mes antes Semanas antes De empezar Tres semanas antes Me parece que fue Sí Tres semanas antes Y solo me parece Que tuvo un Un entrenamiento Completo Con todos los jugadores Entonces El técnico Supo Poner en la mesa Su discurso Y fue bien interpretado Por los jugadores Que finalmente Sacaron nueve puntos De quince posibles En la temporada Dos mil veinte Bien Ahora Bueno Teniendo ese pantallazo Del dos mil veinte A la realidad Que vivimos hoy Veníamos hablando El tema de jugadores Más que todo ¿No? Pero también Un planteo Del técnico ¿Cómo ves tú La primera alineación Por ejemplo Que se juega En Copa América Donde Ecuador Pierde ante Colombia Bueno Donde tenemos En el arco Ortiz Tenemos A Ener Valencia Estrada Tenemos A uno Que nos sorprendió Que capaz Jamás pensamos Que iba a ser Figura de Copa América Que fue hincapié En la defensa Preciado Arboleda ¿Cómo ves tú La primera Propuesta Que hace Alfaro? Bueno Bueno Tenemos que partir Diciendo que Ecuador no tiene Figuras individuales Como las otras selecciones Como James Rodríguez Que también dicho sea De paso No fue Llamado a la selección De Colombia Pero bueno Ellos tienen A Juan Guillermo Cuadrado Ellos tienen No sé Por ahí Un Santos Borré Uruguay Con Con Luis Suárez Cabani Con Cabani Claro Vamos sabiendo Un poquito Y conociendo Cuáles son Las figuras De todas Estas selecciones Y me parece Que Ecuador No tiene una Así De esa Más El Toño Ya se retiró Era más o menos El que estaba Jugando a primer nivel En el fútbol Internacional Entonces Por esta razón Ecuador Funciona bien De forma Colectiva Cuando te falla Un engranaje Todo el equipo Se te va al piso Entonces Estas cositas Son las que Gustavo Alfaro Me parece que Le ha costado Interpretar un poco Hasta Bueno En el último partido Si hizo bien Porque hizo algunos Cambios interesantes Pero ya Partiendo desde El primer compromiso Me parece que Se la jugó Habían varias Críticas En contra de Javier Ardiaga En la defensa Y por ahí Lo mete a Pierwin Capié Debutando en una Copa América Y lo hizo bien Pierwin Capié 10 puntos Totalmente La gente Seguramente Lo debe estar Martirizando Un poco Por el tema Del El último partido Y la tarjeta roja Pero Es un jugador Muy joven Que Como viene Jugando En talleres De Córdoba Disputó Los torneos En Argentina Jugó la Copa Sudamericana Pues Se vio En la cancha Y me parece Que ya va Encontrando Por ahí El camino Por lo menos En la defensa En Capié Y Robert Alboleda No van a ser Cambiados Para las Eliminatorias Bueno En Capié Sí porque Tiene una roja No puede jugar El primer partido Tendrá que tapar Ahí el bache No sé Con Arriaga Nuevamente Bueno Ahí vamos A tener Que observar Los problemas Radican En los lugares En donde Los jugadores No están Teniendo minutos En sus clubes Claro Y yo te mencionaba El caso En la previa Antes de empezar Te mencionaba El caso De Enervalencia En el punto De que En conversaciones Con amigos Decíamos No ha jugado Casi un partido En los últimos meses En su club Como es titular Y capitán Si no ha tenido Un buen desempeño Porque En la táctica Tienes que ver El desempeño Que han tenido Los jugadores Para querer Hacer una buena Propuesta De titular Entonces ¿Cómo ves tú El tema De Enervalencia? Bueno Enervalencia Junto a Michael Estrada Han sido Las llaves Del gol Por así decirlo En la selección Ecuatoriana En las eliminatorias Estrada Marcando Enervalencia Colaborando En ofensiva Más que Ser un jugador Que convierte En goles Porque no ha convertido Desde varios Varios compromisos Atrás Me parece Que ahí Está muy bien Estaba el faro Pero se equivoca En los acompañamientos Porque ¿Quién no más lleva? A Jordi Caicedo Que está jugando En Bulgaria Que ha quedado campeón De la copa De ese país Pero no conocemos Cómo está jugando Nadie se debe De haber mandado Un partido De Bulgaria Ni siquiera Me acuerdo Cómo se llamaba El equipo Donde juega Jordi Caicedo El tema también De Leonardo Campana Que está disputando Entre comillas Compromisos Como titular En el Famalicao Tenido un gol Me parece En toda la temporada Sí Y bueno Justamente tú tocas Perdón que te interrumpa Pero tocas Un tema importante Que es de Leonardo Campana Claro Leonardo Campana Figura en el 2019 Quedan terceros En el Mundial Bueno En los Panamericanos La verdad es que No sacamos ni para las colas No nos fue bien Terminamos últimos Pero se convierte En figura En ese momento Y puede ser Que haya llegado A un estancamiento En su carrera Porque no ha sido Una figura Que deslumbre Ni en eliminatorias Ni en Copa América No quiere decir Que no haya tenido Un buen desarrollo Pero no al nivel Que se esperaba Por ahí decirlo Sí, sí, sí Bueno Lo de Campana En la temporada 2019 Fue formidable Ese equipo De Jorge Célico Pero Después de eso Me parece Que no tiene ¿Cómo puedo decirlo? Las condiciones Por las que Tiene que ser llamado Entonces Lo que decía Hace un rato Jordi Caicedo Leonardo Campana ¿A quién más Se llevó en la delantera? Estas son las opciones Que tenía Ecuador En la delantera Los cuatro Ofensivos Y yo creo Que habían Otros jugadores Que podían haber sido Tomados en cuenta Por Alparo Entonces yo creo Que el director técnico Se complica un poco En el momento De llamar a los jugadores Porque tenías Al Tín Angulo A José Angulo Delantero del Manta Que es uno de los goleadores Del campeonato Que viene en buen nivel Recuperando un poco Lo que había hecho Él en la temporada 2016 Cuando llega a la final De la Copa Libertadores Con Independiente del Valle Entonces Me parece que Si se equivoca Hablando de los ofensivos Llevando A Leonardo Campana O a Jordi Caicedo Pero lo dejas A uno de los goleadores Del campeonato Como es El Cuco Angulo Otro jugador Que ahora está militando En el Cruz Azul De México Tampoco lo lleva Entonces uno se pone A pensar Vaya Lleva dos jovencitos Como Jordi Caicedo Y Leonardo Campana Y qué pasa Y qué pasa si es que Ni Ener Valencia Y Michael Estrada Funcionan Qué es lo que va a pasar Y ya La vida se encargó De darnos la respuesta No funcionó Ninguno de los delanteros Marcó un tanto En esta Copa América Es un dato Que hay que tomar en cuenta Porque Nos estamos quedando Sin goles Totalmente Sí, sí, sí Y después otros jugadores Que se han quedado Lo que sea antes Me parece que los laterales Los hermanos Ibarra Sé por ahí Lionel Quiñones Romario Caicedo Brian Bayron Castillo Jugadores de Barcelona Me parece que por el momento Que tienen Hubieran sido llamados Y Haber ocupado el puesto De los jugadores Que no les fue muy bien En esta Copa América Porque cambió muchísimo ¿No? Lo puso Diego Palacias Antes no había funcionado Pervis Y después lo subió a Pervis Porque no había alguien En la banca Entonces hay cositas Que tuvo que hacer Gustavo Alfaro Improvisando Pero porque él mismo Se equivoca En el momento Sí, totalmente Igual hubieron momentos Raros de la selección Cuando el que jugaba Por la banda izquierda Se iba a la derecha Y el de la derecha La mandaba a la izquierda Cambios raros Ahora Había Hay un Un sentir Más que todo ¿No? En la gente Que dice En cuanto a estos Planteamientos Que dicen No, es que El director técnico Está probando Para ver Cuáles son O sea Qué encaja O dónde encaja Pero a este nivel Ya cuando hemos pasado Más de seis partidos Con la selección Yo creo que Personalmente Ya el tema De prueba Ya como que pasó ¿No? El tema De prueba Ya va quedando A un lado Y ya hay que Empezar a definir Porque esto El fútbol Es de resultados Y si no tenemos Resultados No llegamos A ningún lado ¿No? Sí, sí, sí Concuerdo contigo A ver ¿Cuántos partidos Vamos llevando Ya en las eliminatorias? Ya estamos próximos A terminar la primera vuelta ¿No? Sí, sí, sí Nos falta jugar Contra Venezuela Ahora en septiembre Me parece Septiembre Es la próxima fecha Parece que viene Una triple fecha Está por confirmarse Pero a ver ¿Quién toca jugar todavía? Contra Chile Contra Paraguay Y contra Venezuela Y después ya Hay que volver a la rebanja La segunda Ajá, ya Por lo menos Al momento Estamos con Sí, no No estamos tan mal En eliminatorias Estamos terceros Que nos benefició Fue lo del año pasado Totalmente Y los resultados Además Diosito Desde ecuatoriano Sin duda Para que se den Todos los resultados Y Ecuador Siga tercero Entonces Total Me parece que Sí, no era momento Para improvisar Hay que tomar Los jugadores Que Que juegan En cada posición Y que vienen Haciendo bien las cosas Como los Los Romarios Los Ibarra Los Lenel Los Quiñones No sé si entra El término Pero creo que A veces Por traer Por ahí No tanto Como figuras Pero Gente que está afuera Como que no valoramos Mucho lo que hay Acá adentro Que hay buenos jugadores Y que podrían tener Un buen desarrollo Un buen papel En un partido Tan importante ¿No? Claro Sí Yo concuerdo Con eso Me parece que Los laterales Yo pondría Tranquilamente A Lionel Quiñones Y a Romario Caicedo Que vienen Haciendo bien No es que juegan En cualquier equipo Van en Barcelona Y juegan En Emelec Respectivamente Totalmente Bueno Nos vamos Al partido De Ecuador Venezuela Que empatamos 2-2 ¿No? Sí Bueno Seguimos Con la Con la misma El mismo planteamiento De Valencia De Campana Acá hubo un cambio No estaba Franco ¿Cómo viste tú La figura de Franco En el desarrollo De Copa América? Bien 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 Era Franco Seguiendo los consejos Y las indicaciones Del profesor Gustavo Alfaro Tirándose por derecha Cuando él Fue mejor Por el centro Del medio campo Entonces Y no hizo Mucha falta Porque en realidad Es una Es un lugar Que él Se fue acoplando Conforme Seguramente En los entrenamientos Y en los partidos Pero Lo hizo bien Totalmente Nos regaló un gol Claro Exactamente Pero Igual Si es que no hay Un jugador En su puesto Es complicado Porque puede Hacer bien las cosas Pero es que no tenía El desenvolvimiento Necesario Para esa posición Antes Ese puesto Es para velocistas Franco es Un jugador Más inteligente Por algo Más táctico Que a veces mueve Los hilos De su equipo Del Atlético Mineiro En Brasil Entonces Yo lo vi bien Yo lo vi bien Alan Franco Buen jugador Ocupando todo Lo que decía Gustavo Alvaro Hizo un buen papel En Copa América Bueno Tenemos este 2-2 Con Venezuela Que Si mal no recuerdo Creo que íbamos ganando Y después Pasaron cosas ¿Qué pasa Con Con el Con el Plantel ecuatoriano Cuando se desordena Porque nosotros Tenemos Una falla Que cuando se nos desordena Medio el partido Ya nos es difícil Volver a tomar El control Sí 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 Bueno Más que desordenar Yo creo que Ecuador No sabe manejar Bien los tiempos Estaba ganando Y el gol Del empate De Venezuela Llega Minuto 93 Minuto 94 Si fue los adicionales Creo que nos pusieron Cuatro o cinco adicionales Y ahí fue Y un cabezazo Y adentro Entonces Me parece que tienen Que aprender a manejar Los tiempos Porque no solamente Fue ese partido Que fue también El partido contra Perú Que estamos ganando Dos por cero Y nos empatan Ya se perdieron Seis puntos Hubiéramos Clasificado En el What if ¿Qué hubiera pasado? Hubiéramos Terminado hasta segundos Si hubiéramos ganado A Venezuela Y a Perú Estuvo organizando bien Esos tiempos Pero Creo que Ecuador No puede responder Cuando está bajo presión Eso lo vimos Contra Perú Que era el partido En donde No se podía perder Por cómo llegaba Perú Pero claro Ellos empezaron ganando Nosotros casi casi A las corridas Metiendo el factor sorpresa De Gonzalo Plata Pero No terminó alcanzando Y en la Copa América Fue momentos en los que No estuvo Gonzalo Plata ¿Y qué pasó? Totalmente Centros y centros y centros Que no llegaban A un destinatario final Bueno Yo dejaba Iba a dejar la figura De Gonzalo Plata Para más adelantito Pero tú lo trajiste Al tema de conversación Gonzalo Plata Tanto en eliminatoria Como en Copa América Si bien Bueno No fue titular Me parece que estuvo De titular en un partido Puede ser O en ninguno Sí, sí Fue titular contra 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 Colombia Sí Estuvo de titular Bueno en el primer partido Después no es titular Pero es como que la Como el as bajo De la manga de Alfaro Cuando Alfaro ya ve Que la cosa está complicada Entra Gonzalo Armar un partido Que es muchas veces Lo que le falta a Ecuador Y lo que tú nos mencionabas La ofensiva Atacar Tratar de llegar Al área Y es lo que genera Gonzalo Plata En la selección Sí, sí, sí Yo soy de la idea Y me van a matar Ahora en los comentarios Pero yo creo que Que Gonzalo Plata Tiene que entrar al cambio Es mi percepción Dependiendo de cómo vaya el partido Estamos perdiendo desde Cuando se termina el primer tiempo Desde el segundo tiempo Que ingresa Que empezamos el compromiso Del segundo tiempo De doble tontera Tiene que ingresar Gonzalo Plata Pero como titular Me parece que le falta Un poquito Porque claro En el partido contra Colombia Que fue titular Le faltó muchísimo Casi ni se pudo sentir Un poco Lo de Gonzalo Plata En la cancha Entonces creo que sí Es un as bajo la manga No lo digo yo Lo dice la ciencia Que ha marcado Bastantes goles Desde que ingresa ¿No? El golazo contra Uruguay Totalmente El golazo contra Colombia El gol Del 2 a 1 Marcial contra Venezuela El tanto de Contra ¿Contra quién más Metió goles? Estos han sido los goles De Gonzalo Plata El golazo es importante Sí, porque el otro Fue el de Franco Claro, exacto Después no tuvimos Mucho más Exacto Después el gol de Mena Contra Brasil El gol de Mena Y vaya Así las cosas Con Gonzalo Plata Es una gran variante Para Y te cuento Que no eres la primera Persona que me comenta Esto ¿Por qué no ponerlo De titular A los 90 minutos Pero sí En un momento Donde Ecuador Lo necesita ¿No? Sí en un momento Donde Ecuador Lo necesita Venga y arme Porque Hace Hace magia El chico Me encanta Me encanta La manera De jugar De él Y lo que genera Con la selección Más que todo Ahora Tuvimos un partido En eliminatoria Que entra Gonzalo Plata Y No sé si polémico Decirlo polémico Pero Tuvimos una convocatoria Donde el Kitu Díaz Estuvo presente Sí, sí Jugó en eliminatorias Una fracción De tiempo Y después Estuvo Estuvo de titular El Kitu Díaz El Kitu Díaz Saltó de titular Contra Perú Me parece Sí, que estuvo de titular Lo tuvimos de titular Que hubo muchas reacciones En cuanto a Si Verdaderamente Lo necesitábamos Al Kitu Díaz En la cancha O si teníamos Por ahí Mejores actores En su lugar Sí, bueno Yo creo que Se le hace bien A Ecuador Y Díaz Y esto es algo De De entender Porque es un gran jugador Y Más allá de Que sea Damián Díaz O no Voy a ir un poquito Más a generalizar Más allá de que juegue En Barcelona Y no en Emelec Más allá de que juegue En Barcelona También tener un Generador de juego Que muchas de las veces En esta Copa América Faltó Cuando no estaba Damián Díaz Era lo que nos faltaba Tú lo has dicho Faltaba alguien Que mueva los hilos Un poquito Porque siempre se juega Por las bandas Pero Vaya, ya estamos En los años Dos mil Veinte Veintiuno Ya no somos Como Alemania Cuando te jugaba En los noventa Con pelotazos largos ¿No? Ahora hay que Empezar a mover Y si no es Damián Díaz Vaya Tenemos otros jugadores Como el caso De Juanito Cazares También Ay, qué lindo Juanito Cazares Qué jugador Jugadorazo Claro, y ahora Llegó al Fluminense A deslumbrar A deslumbrar No sé Se cansa De hacer goles Con todo lo que puede hacer Juanito Cazares Dentro del Del equipo del Fluminense El eterno segundo Como me gusta decirle Al equipo carioca Pero ahí se ve Y si no es Hoy Díaz O si no es Juanito Cazares Podría estar por ahí Junior Zornosa Que regresa Zornosa Es verdad Fernando Gaibor No sé Por ahí Tal vez Y jugadores así hay ¿No? Entonces hay que empezar Un poquito A ver A pensar ¿Cómo está el nivel De los jugadores Actualmente? Pero me parece Que un jugador Como Damián Díaz Como Juanito Cazares Si le hacía bien Porque contra Perú Que fue cuando Entró en las eliminatorias Damián Díaz Hizo un gran compromiso Segundo tiempo Muy bueno Con Gonzalo Plata Logramos descontarle Pero nos faltó tiempo Para empatarle a Perú Totalmente Totalmente Bueno Después de esto Vamos a pedir Una cita Con el director técnico Para darle los datos Que hacen falta Para la selección Más que todo Porque esta es una cuestión Bueno Bueno, las selecciones Tienen analistas tácticos Donde revisan El rendimiento De todos los jugadores Incluso para hacer La convocatoria ¿No? Para hacer convocatoria Para ver en qué Dónde están Y cómo se van manejando Y ahí a partir de ahí Tomar una decisión Pero bueno Lo veremos Lo veremos Un poquito más adelante Seguimos avanzando En los encuentros Y tenemos Ecuador Brasil Polémico Partido polémico Y acá quiero entrar Con algo Que no sé Qué te parece A ti En cuanto a No solo este partido Sino Creo que también Hubo problema Con Uruguay Colombia Misma Argentina El tema Del arbitraje Y el rol del VAR En Copa América Sí No, no Sí Yo creo que ya Denle la Copa a Brasil Yo siempre lo he dicho Yo no sé Para qué jugamos Para qué jugamos Si ya quieren Que Brasil Clasifique a la final Es increíble Cuando juegas contra Brasil Te enfrentas Contra 12 jugadores Contra 12 brasileños A ver El partido de Brasil Contra Colombia Cuando abre El cerrojo Brasil Hubo una jugada Muy polémica Con el árbitro Pitana Porque la pelota Rebota en él Y hace el efecto Sí, totalmente Eso fue Dos días De que le dieron Le dieron Le dieron Porque no se podía creer Sí, sí, sí Y después vino El contragolpe Y gol La jugada continuó Y gol de Brasil Ya una Cuando jugamos Contra nosotros Igual ¿No? Alguna jugada Dentro del área Nada del bar Nada Entonces es Contra Perú En las semifinales Una mano Dentro del área De Tiago Silva Totalmente Y una locura Y más que todo Que son cosas evidentes ¿No? No son cosas Que tú puedes maquillar Y que tú dices No, pido bar Para decir Pero no hay nada Sino que realmente Se evidenciaron mucho Y deja mucho Que desear Tanto del arbitraje Como de la organización Como de los países Participantes Porque todo el mundo Se va con un sin sabor En muchos momentos A nosotros también Lo que nos bajó Un poco También fue El arbitraje Que también nos dio Una mala pasada En varios partidos Que por ahí No digo que Pudo ser un gran cambio Como no Pero ciertas decisiones De los árbitros Sí, creo que por ahí Como que nos desmejoraron Un poquito Sí, sí, sí Y yo pensé Que iba a haber Un arbitraje español Para la final Pero ahorita revisando Totalmente No, ya está Es uruguayo Sí, sí, sí En la mañana Creo que ya lo confirmaron Y bueno Se viene la polémica final Más que todo Porque son dos grandes De Sudamérica Dos grandes mundiales Y teniendo en cuenta Las figuras que tienen Porque yo Te iba a preguntar Bueno, yo estuve Viví en Argentina Cinco años La última Copa América Creo que estaba allá Creo que en el 2016-17 Que perdió contra Chile Fue una locura Yo creo que Messi Se comió el penal Y fue Y lo hicieron Chicharrón Sí, sí, sí Entonces Bueno, nos vamos a adelantar Un poquito A lo que iba a ser mi cierre Pero lo tomamos acá Porque acá no hay estructura Uno agarra De lo que va hablando ¿Merece la pulga Levantar la Copa América Este año O no merece Viendo ya Cómo viene Brasil Y cómo viene el arbitraje Y cómo viene todo Sí, sí, sí Ya es hora Ya es hora Así no puede Se la merece Es que sí Ha sido figura Una locura Una locura Fue Lo han elegido En cuatro partidos El mejor jugador El mejor jugador De este partido Cuatro asistencias Cinco goles Me parece que está Y bueno Es una figura El de Nel Messi Considerado el mejor jugador Del mundo Igual con Cristiano Ronaldo Para quienes están Escuchando Y no se empiecen a decir No, porque ese no es El mejor jugador del mundo Bueno Hay unos que comparten Cristiano Ronaldo Que a mí me gusta Messi Yo me voy por Messi ¿Tú a quién le vas? A Messi también Porque Aguanta Argentina Argentina creo que Quiere campeón ahora Pero Viendo la selección Que tiene Tremendo arquerazo Que igual también Fue muy polémico El tema de los De los penales Entre Argentina y Colombia Y los gestos Del arquero Y lo que le dijo Pero eso siempre ha existido Eso siempre Hasta en Navarrial Totalmente Ya están acostumbrados Que las cosas Más físicas Sí Cosas más explícitas Pero eso De los gritos Y mira Que te tapo Hermano Mira Todo eso Es parte Del folklore Como lo llaman También es lo que Nos hace sentir El fútbol Lo que transmite Ahora como no hay gente Podemos escuchar Ahora se hace más evidente Que fue Justamente Bueno Nos pasamos Al tema De que como no hay público Porque lo tocaste Que era la roja De Piero Incapié En el último partido ¿Tú opinas Que era para roja Lo que sucedió Porque bueno Primero era Cobro penal Después se anuló El penal Era amarilla Después ya no amarilla Era roja Puede ser que haya Influido eso A la decisión Del árbitro Porque para mí No sé si daba Para una roja Y expulsión directa Porque él Antes de cobrar Es que fue extraño Porque él cobró El penal Y le sacó amarilla ¿No es cierto? Sí El penal Y le sacó amarilla Pero después Da tiro libre Y le saca la roja O sea Lo normal Hubiera sido Penal y roja Para mí estuvo bien La roja Porque era Último hombre Y Era Era gol cantado Claro Pero No sé Entonces sí Para mí Sí era Tarjeta roja Sí Además Porque fue con toda La intención Es la última jugada Es cuando ya El defensa dice No ya ahorita Ya tengo que talarle Tengo que talarle Porque es lo que queda Claro Ya si no me meten gol Entonces sí Sí es todo bien La expulsión de Sí No la reclamo No la reclamo Yo sí la reclamo Yo la reclamo por él Yo reclamo los goles Que se Para mí Era amarilla Pero sí Raro Raro lo del árbitro Primero pitar penal Amarilla Después no tenemos penal Te sacó roja Que pone un tiro libre Que igual fue un golazo Claro Es que a Messi Le das ese tiro libre Sí, mal Al borde del área Es un pecado Literalmente Hacer eso Pero bueno El tema así De arbitraje Un poco polémico Para Ecuador Para todos los países En realidad Creo que ha habido Mucha queja En cuanto a eso En cuanto al VAR También Porque el VAR Creo que ahora Es una herramienta Que a veces suma Pero que a veces También resta O que confunde Porque No sé si antes Se disfrutaba más El fútbol Sin VAR Puede ser Puede ser Pero es que nosotros Tenemos que empezar A ¿Cómo podemos decir? A acostumbrarnos Un poco A la evolución Que está teniendo El fútbol Esta tecnología Ya La tiene El tenis ¿No? Si hay una pelota mala Van directamente En el fútbol americano También Entonces Tenemos que irnos Acostumbrando Y la FIFA Va a ir Implementando Todas estas nuevas Tecnologías Para ir captando Las audiencias ¿Te acuerdas Que se hablaba De la Superliga Y después El Super Mundial Entonces Son cositas Que tenemos Que ir cambiando Porque el fútbol Va cambiando Antes Cuando empezaba El fútbol No había tarjetas amarillas No había el tema De los cambios Empezabas Con tus Con tus once Y terminabas Con tus once No había tarjetas amarillas No había tarjetas rojas ¿Qué más? ¿Te acuerdas Del gol olímpico? Claro Sí El gol de oro El gol de oro Metías gol Y ya clasificabas Habían unos penales En Estados Unidos En los que ¿Cómo se llaman Los penalti shots? Me parece que se llamaban Que en la MLS A ver Partían Como de los tres cuartos De cancha Y era Iba el delantero Un mano a mano Contra el portero Entonces tenemos Que acostumbrarnos Todo es cuestión De adaptación También una parte Y que también La pandemia Nos empujó Porque me acuerdo Que cuando empezó La pandemia El tema De retomar La cuestión deportiva ¿No? Los partidos ¿Cómo se iba a hacer Si no? Si no hay a público Si no hay a público También tomemos en cuenta Que Que hay a público Es uno de los mayores Ingresos que tienen Los equipos deportivos O sea Es una de las principales Fuentes de financiamiento Entonces era como que Tratar de buscar La estrategia Para que la gente Pueda seguirlo viviendo Desde otra manera Pero que Nada es imposible En este momento Y en este mundo Volvemos Que nos fuimos Por otro lado Volvemos Para terminar Con Brasil Y Ecuador Que para mí Fue un gran partido Para mí también Fue un partidazo Y creo que Hubieron Varios partidos Que lo hicimos bien Pero que nos íbamos Con ese sin sabor De que Pudo ser otro resultado Pero no lo fue Si Como Venezuela Y Perú Claramente Como Venezuela Perú Es más Yo creo que Bueno Con Brasil La aguantamos Pero hubo un momento En el que también Ecuador generaba Y trataba de De darle la vuelta ¿No? Así es Que nos faltaba un poquito Pero cuando tú Empiezas a ver Esas jugadas Es como que dices No Te da la ilusión Te da la ilusión Para pensar De que puede llegar a más Pero bueno Lamentablemente No lo pudimos concretar Sí, sí, sí Igual con el partido Contra Cristina Pudimos ponernos adelante En el marcador Varias veces Pero El gol que se comió En el Valencia En el primer tiempo Era como El cabezazo ahí Tú puedes Yo te ayudo Claro Pero estuvimos cerca Estuvimos cerca Y eso quiere decir Que no estamos tan Tan mal No estamos Ajá Hay que cerrar bien Los partidos Lo que te decía Hubiera sido otra La historia Si le hubiéramos Ganado a Perú Si le hubiéramos Ganado a Venezuela Tal vez si clasificábamos Terceros Si nos tocaba Contra otro Equipo Tal vez clasificábamos Segundos Bueno Aquí ya empezamos A las calculaciones Pero Hubiésemos tenido Varias probabilidades Diferentes Sí, sí, sí Igual Contra Colombia También Siento que Fue un partido Injusto Sí, fue Se pudo empatar Tranquilamente Es de compromiso Pero claro Una desconcentración En una jugada Que fue verdaderamente Un golazo Un gol de Pizarra Y sabes que eso Nos pasa En algunos partidos Es una pequeña Desconcentración En el que Ecuador se le va Y ya Perdemos por ahí Medio el control Incluso Justamente Yo te iba a hablar De la alineación Que utiliza Ecuador Frente a Argentina Que es bastante Diferente Porque Mandó Tres al frente Que no lo venía Haciendo en partidos Anteriores ¿No? Que tenemos A Mena Valencia Y a Palacios Arriba Diego Palacios Que lo empezó A utilizar Como lateral ¿Cierto? Y después Arriba Lo puso A Pervis Y después En el medio campo Entró ¿Estaba Moisés? ¿O Carlos Grueso? No, estaba Grueso Estaba Grueso Sí, Franco Y Méndez Así Estaba Grueso Sí Franco No, Méndez Y Alan Franco Entonces sí Hicieron los cambios Porque no No funcionaba Sí, sí Se veía en el equipo Ecuadoriano Que se necesitaba Un poco más De que cambie Por las bandas Porque Pervis A veces no No daba En la cobertura Por las laterales Sí Y totalmente Creo que fue En el partido Contra Creo que fue Contra Perú Que nos hace Un cambio En la banda derecha No me acuerdo Quién jugaba En ese partido Pero Yo me acuerdo Que estaba con mi papá Estábamos conversando Y me dijo Ese cambio Que hizo Nos va a costar Y pum Nos empataron Y nos empataron Por la derecha O sea Era como que Por ahí No debías de hacerlo Pero Pero pasó Pero hay que ver Cómo va Haciendo los cambios Del profesor Alvaro Yo creo que Si tiene todavía Materia Tiene varios jugadores Que tienen que ser Tienen que ser Tomados en cuenta Y además Tiene que observar Que son titulares Y que están jugando Que es lo más importante Y que juegan Más que todo Exacto Que jueguen Porque a mí Creo que Ni a ti Ni a mí No sirve Que venga uno De afuera Pero que no hayas jugado Ni un Mísero minuto De titular O sea Es como tirar Una piedra a la luna Si tengo acá En cambio Un titular De Barcelona Un titular De Melego Un titular Del Manta Que está 90 minutos Consecutivos En un partido Cambia la La situación ¿No? Sí Sí Eso es lo que Tiene que hacer El profesor Y Ahora se viene La triple Jornada Eliminatoria Ahora en septiembre La tenemos Y Casa Blanca Va a admitir público Así que no sé Si tú vas a ir No sé Hay que ver Hay que ver Las dosis De las vacunas Claro Porque hay que ir Con carnet De vacunación Es un requisito 30 o 40% De aforo En Casa Blanca Pero bueno Se viene Se viene en septiembre Que es la última Jornada De esta ronda De eliminatorias Y creo que Ecuador Tiene que tratar De mantener Mantener todo lo que Puede el puesto Ahora Si nosotros logramos Aunque sea sacar un punto Porque venimos De sacar cero Creo que ya es bastante Tenemos que ganar De local Y después Los tres puntos Que perdimos Contra Perú Tenemos que ir A buscar Esos tres puntos En Lima Si no es en Lima Ir a sacar Esos tres puntos En Paraguay Pero los necesitamos Lugares en donde Nunca Ecuador Ha podido ganar Como es Paraguay Como es contra Contra Uruguay Totalmente Contra Brasil Ya no porque Ya perdimos Pero Hay que ganar Los partidos de local Hay que ganar Estos compromisos de local Y después salir A ganar O a empatar Puntos De visitar Si totalmente Bueno Creo que Nos haría falta El tiempo Para hablar De todo lo que La selección Podría hacer O no podría hacer O para ver Los puntos de mejora O para ver Los puntos débiles Que uno siempre Trata de ver Que es donde siempre Se puede mejorar Pero va a haber Una segunda edición De este conversatorio De esta De este compartido Que creo que Es súper importante Porque Hay que hacer Siempre un análisis De lo bueno De lo malo Equilibrar Y siempre Tratar de Tirar para adelante Yo siempre digo La selección ecuatoriana Tiene mucho potencial No es Una selección Cualquiera Creo que Eso debe empezar Por nosotros mismos Como que A valorar un poquito Lo que tenemos También No minimizarnos Ante rivales Tampoco Porque ese creo que También no sé Si tú lo compartes Pero creo que Es un problema Que tenemos Los ecuatorianos Que nos hacemos Chiquitos Nos hacemos chiquitos Si pero también Cuando ganamos Nos tenemos Invencitos Ah si pues 6 a 1 A Colombia Y ya éramos Reyes del mundo Éramos Portugal Éramos Alemania Y después El suelazo duele Total Pero está así En Sudamérica Ahí Brasil en primer lugar Después Argentina Un poquito Más adelante Y después Colombia Y después Todos Yo los veo Iguales Y como se vio En esta Copa América No estamos tan diferentes No estamos tan diferentes Que nosotros Totalmente Así que bueno Por acá vamos a cerrar hoy Yo encantadísima Creo que Bueno Hoy para quienes no saben Nos conocemos con Javier Virtualmente Porque no tenemos el gusto De conocernos físicamente Ya habrá la oportunidad Ha sido un gusto Poder conversar contigo Hoy más que todo De tu mirada técnica De ese amor Por el fútbol Que todos los compartimos Por ahí unos más Del fanatismo Otros más De ya más conocimiento Pero bueno Acá lo ponemos En la mesa Para todos El domingo Tenemos Copa América 8 de la noche En el Maracaná Vamos a estar A la expectativa Creo Javier De qué es lo que va A pasar Porque es mucha La tensión Que ejercen las dos Selecciones ¿No? También teniendo en cuenta No sé si la rivalidad Pero por ahí El roce que hay Entre Brasil y Argentina Desde siempre Muy picante ¿No? Es muy picante Es complicado El partido Tú lo decías Picante También el fanatismo ¿No? Acompaña en estos momentos Donde todo el mundo Se quiere dar contra todo Por saber quién va a ganar Así que Esperemos se desarrolle De la mejor manera posible Este partido Que haya un arbitraje justo Yo creo que Scaloni Va a hacer un buen planteo Tiene gente para hacerlo Y bueno Yo le voy a Argentina Pero bueno Ya veremos Cómo se define La final de la Copa América Y estaremos conversando ¿Por qué no? Lo comprometemos a Javier Para hablar la próxima semana Sobre el partido De Brasil Contra Argentina En la final Y también se juega El mejor tercer puesto Entonces vamos a tener Esos dos partidos De los cuales Conversar un poquito ¿Qué te parece? Perfecto Perfecto Ustedes me invitan Y yo encantadísimo De estar con ustedes Buenísimo Javier Entonces te agradecemos Un montón Por haber compartido Con nosotros Acá en Deporte al Día Te mandamos un abrazo Desde acá A la capital Ecuatoriana Y con nosotros Será hasta la próxima semana Donde nos volveremos A encontrar Para hablar Un poquito más De fútbol Gracias por compartir Con nosotros Un abrazo Meleno Un abrazo Para todos Cuídense mucho Un abrazo Gracias por ver el video.